No recuerdo si a ustedes les he comentado que donde yo trabajaba había un trabajador que no era feliz y era el que corrompía a todos los empleados. Un día que yo llegué y le dije, mira necesitamos sacar este producto y aquí está la lista en esta hoja y se lo entregué en la mano. El hermano recibió la lista de materiales que le pedía y me preguntó, ¿te urge? Y le dije, sí, a las 10 de la mañana pasan por él. Agarró las hojas y me lo tiró en la cara y me dijo, si te urge, búscalo tú. Y me dio tanto coraje y lo primero que pasó por mi cabeza es, lo voy a correr para que vea que el que ría, el último ríe mejor. Pero mientras iba de camino a donde estaba el puesto de seguridad, me puse a pensar, ¿por qué este hombre es así? ¿Por qué este hombre vive con esa actitud negativa todos los días? Y yo puedo correrlo hoy, pero pobre de su familia que se quedará sin el sustento diario. Regresé y yo tuve que hacer lo que quería que él hiciera. Después lo empecé a tratar y un día que me tuvo confianza me dijo, Dimas, ¿sabes por qué soy así? ¿Sabes por qué soy grosero? ¿Sabes por qué vengo amargado todos los días? Porque no soy feliz. ¿Y sabes por qué no soy feliz? Porque tengo tantos problemas. Y como tengo tantos problemas, yo vengo al trabajo de mala gana. Y entonces me di cuenta que ese hombre no podía hacer las cosas bien, porque todavía no era feliz. Después, leí una estadística que me asustó. La estadística dice que el 98% de los seres humanos mueren sin ser felices. ¿Qué tragedia tan grande? El 98% de los seres humanos mueren sin ser felices. Algunos nos confundimos y creemos que somos felices y confundimos la felicidad con la alegría. No es lo mismo. La alegría es pasajera. La felicidad no depende tanto de cómo estés. La felicidad es más un estilo de vida. Pero hoy no quiero hablar de eso. Ahora, si la felicidad es la base del éxito, la pregunta es, ¿cómo obtener la felicidad? ¿O por dónde hemos buscado la felicidad? Lo pongamos en contexto de familia para que nos entendamos mejor. Yo pregunto siempre a los casados, ¿ustedes son felices? ¿O eres feliz con tu marido? ¿Eres feliz con tu mujer? Y todos me contestan, no. ¿Y por qué no eres feliz con tu marido? ¿Por qué no eres feliz con tu mujer? Y entonces empiezan a decir, es que él no es cariñoso. Es que él no es detallista. Es que él es demasiado frío. Y lo mismo el hombre. ¿Por qué no eres feliz con tu mujer? Es que ella es aburrida. Ella no es atenta. Y empezamos a creer que para ser felices tenemos que recibir del otro lo que necesitamos para ser felices. Y ese es el peor error que ha cometido el ser humano. La felicidad no depende de lo que el otro te puede dar. Depende de lo que tú mismo eres capaz de darte a ti. Un día estaba entrando un matrimonio a una iglesia y salió el padrecito a hablar con ese matrimonio que iba agarrado de la mano y le preguntó a la señora ¡Señora! ¡Su marido la hace feliz! Y el hombre se le quedó viendo y le apretó la mano así como tienes que decir que sí. Y la mujer le dijo ¡No! ¡No me hace feliz! Y el hombre se molestó y le dijo ¿Cómo le dices al cura que yo no te hago feliz? Y la mujer dijo ¡Sí! Porque mi felicidad no depende de ti. Mi felicidad depende de mí misma. Y el día que mi felicidad dependa de ti estoy en un grave peligro. Y eso es lo que no hemos entendido. Que nuestra felicidad no depende tanto de lo que hace el otro. Depende de lo que nosotros hacemos. Y por eso escuche dos historias. En la Biblia vamos a encontrar dos historias de dos hombres que tienen la misma condición de vida. Pero uno es feliz y el otro es triste. ¿De qué historia se trata? De dos hombres ricos. Porque a veces creemos que la riqueza es la base de la felicidad. Por eso vivimos y pasamos la vida y nos acabamos la vida persiguiendo cosas. creyendo que ahí está la felicidad. Sin embargo hay personas que han alcanzado todo lo que desean y no son felices. Yo tengo un amigo que es multimillonario. Tiene casi 80 años. Y cuando hablo con él y me cuenta sus heridas me cuenta sus problemas descubro dos cosas. Un hombre grande que todavía lucha por ser feliz. Un hombre millonario que cuando ve su fortuna tú desearías ser él pero cuando escucha sus problemas ni loco quisiera ser él. ¿Por qué? Porque no han encontrado el secreto de la felicidad. Escuchemos qué es lo que hace a un hombre rico triste y qué es lo que hace a un hombre rico feliz. Mateo capítulo 19 versículo 16 al 21 pongan atención voy a leer y les voy a decir de una vez que lo que hace que uno sea triste y el otro sea feliz es sólo un verbo y busquen cuál es el verbo que hace que las historias sean distintas. Dice así Mateo 9 19 16 al 21 un hombre joven fue a ver a Jesús y le preguntó maestro qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna Jesús le contestó ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno bueno solamente hay uno pero si quieres entrar en la vida obedece los mandamientos ¿cuáles? preguntó el joven y Jesús le dijo no mates no cometas adulterio no robes no digas mentiras en perjuicio de nadie honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo todo esto ya lo he cumplido dijo el joven ¿qué más me falta? Jesús le contestó si quieres ser perfecto anda vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres así tendrás una riqueza en el cielo luego ven y sígueme cuando el joven oyó esto se fue triste porque era muy rico esa es la primera historia de un joven que viene bien alegre bien entusiasmado a preguntarle a Jesús algo y regresa bien triste tan feliz que venía y tan triste que se fue porque no pudo hacer una cosa veamos la otra historia San Lucas capítulo 19 desde el versículo 1 hasta el versículo 10 para ahorrar tiempo voy a leer solo algunos versículos escuchen la siguiente historia Lucas capítulo 19 a partir del versículo 2 para que vean la condición de vida de este otro hombre el primero dice que era muy rico este que dice vivía allí un hombre muy rico llamado Saqueo dense cuenta que los dos tienen lo mismo los dos son muy ricos era jefe de los que cobraban impuestos para Roma de razón que era rico ahora fíjese el versículo 6 Saqueo bajó a prisa y con mucho gusto recibió a Jesús al ver esto todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador Saqueo se levantó entonces y le dijo al Señor mira Señor voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo y si le he robado algo a alguien le devolveré cuatro veces más Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque este hombre también es descendiente de Abraham pregunto notaron cuál es el verbo que hace que las historias sean distintas dar el verbo dar es lo que hace que las historias sean distintas el primero el joven rico que venía entusiasmado porque quería ser perfecto cuando Jesús le dijo que para ser perfecto tiene que dar lo que tiene se fue triste porque no estaba dispuesto a dar lo mejor que tenía en cambio saqueo fue distinto saqueo no esperó que Jesús le dijera da lo que tienes él descubrió que para ser feliz tenía que dar lo mejor que tenía y por eso esta plática se llama da lo mejor de ti porque ese es el secreto para alcanzar la felicidad uno no es feliz cuando recibe lo mejor del otro uno es feliz cuando da al otro lo mejor que uno tiene el gran problema del ser humano es que piensa que para ser feliz tiene que pasar recibiendo y no ha descubierto que para ser feliz tiene que aprender a compartir lo que tiene por eso se ha dicho que para ser bendecido primero hay que ser agradecido y solamente aquel que es agradecido podrá dar lo mejor que tiene ahora nos hagamos una pregunta a estas alturas cuando estamos iniciando un nuevo ciclo escolar que tanto estoy dispuesto a dar de mí la mayoría tratamos de vivir solo cumpliendo con nuestra obligación nada más eso son muy pocos los que están dispuestos a dar lo mejor y por eso todos los objetivos que tengamos en mente se podrán lograr cuando todos den lo mejor que tienen incluso en el matrimonio yo le he dicho a mi esposa mira quieres ser feliz hagamos una cosa tú me tienes que dar tu mejor versión y yo te voy a dar mi mejor versión si tú me das lo mejor de ti y yo te doy lo mejor de mí estoy seguro que vamos a ser felices con mis hermanos carnales hubo un tiempo en que empezamos a chocar demasiado porque cuando crecimos cada uno empezó a tener su propia manera de ver la vida y chocábamos y no podíamos ponernos de acuerdo porque cada uno quería que las cosas se hicieran a su manera y luchamos para no confrontarnos y no podíamos toda la vida vivíamos confrontándonos un día los tuve que reunir y les dije ya basta de querer someter al otro ya basta de querer que el otro sea como yo quiero el secreto para que seamos felices creo que solamente es uno que cada uno de nosotros se comprometa con dar su mejor versión y si cada uno da la mejor versión creo que tendremos menos choques y menos roces y nos comprometimos a eso da lo mejor que tienes y yo te voy a dar lo mejor que tengo independientemente de que no veamos la vida en la misma dirección y en la medida en que cada uno empezó a dar su mejor versión empezamos a dejar de tener conflictos entre nosotros como se evitan los conflictos cuando cada uno da su mejor versión sobre todo cuando se trabaja en equipo hay hasta una frase chistosa que dice lo mejor de trabajar en equipo es que cuando algo te sale mal tienes a quien echarle la culpa y a poco no así vivimos toda la vida quejándonos las cosas no salen bien porque el otro no hizo las cosas como debería y si tú vas con el otro el otro tiene a quien echarle la culpa y así vivimos toda la vida cuando aprendamos entonces a dar lo mejor de nosotros las cosas van a cambiar y por eso este año dar lo mejor de nosotros significa dar más comprensión al otro no importa que el otro no esté dando su mejor versión yo si voy a dar la mejor versión de mi persona voy a dar la mejor versión de acompañamiento a mis alumnos voy a dar la mejor versión de la tolerancia que tengo la mejor versión de paciencia si todos llegáramos a trabajar con nuestra mejor versión imagínese así como cuando salimos y nos ponemos lo mejorcito que tenemos sobre todo las mujeres las mujeres para salir para ir a algún sitio siempre tratan de ir con lo mejor y por eso prueban todos los vestidos que tienen como cinco veces porque quieren salir con lo mejor que tienen si todos diéramos lo mejor no solo la mejor ropa si no llegáramos también con la mejor actitud y empezáramos a la hora de entrar a la hora de cruzar la puerta del colegio a dar la mejor sonrisa a dar el mejor saludo como cambiaría nuestro ambiente laboral si todos le diéramos a nuestros compañeros la mejor de nuestras sonrisas como cambiaría nuestra situación si nosotros diéramos el mejor saludo que tenemos yo trabajé con un hombre que era demasiado feliz que era tan feliz que a veces se la pasaba huyando como lobo de tan feliz que era y de apodo le pusieron lobo pero el lobo cuando llegaba era el gerente de la empresa lobo cuando llegaba te saludaba con un gran entusiasmo buenos días amigo como amaneciste como estás cuéntame si en algo te puedo ayudar hoy no dudes en decirme y en México hay un saludo entre amigos creo que aquí lo hacen de chocarse las manos así y luego saludarse con el puño ese es el primer saludo inicial que tenía el lobo cuando ya te tenía un poquito más de confianza te daba la mano y te estrechaba y llegó un tiempo en que ya no solo me dio la mano y me dijo dame un abrazo y yo dije no pues yo soy así muy cuidadoso de andar abrazando sobre todo otro hombre y el lobo me dijo dame un abrazo y le dije porque dijo porque eres mi amigo y porque mi mejor abrazo es el que yo te quiero dar a ti para que tu día sea feliz y yo vengo a trabajar con la mejor actitud y por eso a mis amigos les doy el mejor de mis saludos así que ven y dame un abrazo y después un día no era igual si no estaba el lobo que te recibiera con un abrazo tan afectivo como el que sabía dar y tú te distes cuenta al final que el lobo tenía razón de vivir de esa manera dando lo mejor de sí y se los explico con la biblia no lo voy a leer pero se los explico ustedes los habrán encontrado alguna vez en la biblia hay una historia que me gusta y que nos demuestra lo importante que es un saludo la historia de la virgen maría y santa isabel ustedes habrán escuchado que cuando maría va y saluda isabel fíjese bien el saludo de maría cambia todo el panorama maría entra y saluda a su prima isabel cuando isabel escucha el saludo de maría todo dio vueltas hasta el niño que estaba en el vientre saltó de alegría y por eso dice la biblia cuando isabel escuchó el saludo de maría ella quedó llena del espíritu santo bastó un saludo de maría para que isabel quedara llena del espíritu santo y para que el niño que está en el seno de isabel salte de alegría y cuando isabel escucha el saludo de maría y se llena del espíritu santo ahora fíjese lo que provoca el buen saludo de maría ahora isabel dice de maría bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre isabel solamente pudo bendecir a maría después de que maría le haya dado el mejor de sus saludos muchas de las realidades que tenemos pueden cambiar si nosotros empezamos de a poquito a dar lo mejor que tenemos y por lo menos empecemos a dar el mejor de nuestros saludos porque el saludo tiene más peso de lo que imaginamos y por eso a los matrimonios yo siempre le digo ustedes quieren tener un buen día ustedes quieren tener buenos días en su matrimonio como empiezan los buenos días pues dándose un buen día cuando amanece como pueden tener un buen día laboral si nunca llegamos a desearnos un buen día muchas de las cosas cambian cuando nosotros tenemos la capacidad de llegar y dar lo mejor de nosotros a veces tenemos problemas en nuestra casa a veces cuesta sonreír a veces cuesta llegar al trabajo y dar lo mejor que tienes pero yo vi una película que me ayudó porque por mucho tiempo esa empresa japonesa donde yo trabajaba me amargó la vida tanta presión tanto que me exigían literalmente no podía ni dormir tuve que hacer un viaje pedir vacaciones me fui a mi casa viajé tantas horas en autobús que en el autobús para que no te aburras ponen películas y pusieron una película casi yo soy poco de películas yo no veo películas solo veo películas cuando viajo porque no tengo otra cosa que hacer porque cuando leo me mareo y la película trataba de un hombre que no era feliz ni en su casa ni en su trabajo y vivía peleando con su familia pero también vivía peleando con sus compañeros de trabajo y el hombre se preguntaba algún día seré feliz donde está la felicidad y el hombre salía a dar vueltas a buscar donde está la felicidad hasta que fue con un anciano y le contó su historia y le dijo mire yo no soy feliz mire que mi familia tengo problemas y el anciano le dijo bueno si no sabes ser feliz en tu casa por lo menos sé feliz en tu trabajo y le dijo peor en mi trabajo menos y por eso vine porque yo no puedo ser feliz en ningún lado y el anciano le dijo hagamos una cosa tienes que separar una cosa de otra y el anciano le dijo siembra un árbol en la puerta de tu casa y de manera simbólica cuando salgas para tu trabajo pon en una mochila todos los problemas de tu familia y déjalo colgado ahí en ese árbol para que para que llegues a tu trabajo sin esa mochila pesada de problemas que tienes en tu casa y cuando regreses a tu casa trae otra mochila llena de problemas del trabajo y déjala colgada afuera en ese arbolito y toma la mochila de los problemas de tu casa y el hombre empezó a hacer eso todos los días lo mirabas cambiando de mochila y cuando el hombre aprendió a separar una cosa de otra el hombre pudo dar lo mejor de sí y cuando el hombre pudo dar lo mejor de sí el hombre aprendió a ser feliz sobre todo nosotros que trabajamos en un colegio católico nosotros debemos de ser la imagen de la felicidad porque que es lo que hace distinto a este colegio del resto que es lo que lo hace distinto que aquí se enseñan valores cristianos y los cristianos son los menos indicados para ser aburridos y tristes porque el evangelio de jesucristo no es un evangelio de tristeza de aburrimiento el evangelio de jesús es un evangelio de alegría porque el evangelio de jesús se le define con una palabra que me encanta buena nueva el evangelio de jesús siempre es bueno y siempre es nuevo y por eso el papa francisco nos exhortó sobre la alegría del evangelio y por eso si nosotros somos capaces de dar lo mejor de nosotros podremos hacer personas felices ahora escuchen como puede cambiar una realidad cuando se da lo mejor de uno hechos de los apóstoles capítulo 3 versículo 1 hechos de los apóstoles capítulo 3 versículo 1 escuche lo que pasó aquí un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada hermosa para que pidiera una limosna a todos los que entraba cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan que estaban a punto de entrar en el templo les pidió una limosna ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo míranos el hombre puso atención creyendo que iba a recibir algo pero Pedro le dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda dicho esto Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos el paralítico se puso de pie de un salto y comenzó a andar y luego entró con ellos en el templo andando saltando y alabando a Dios escuche esta historia había un hombre que su condición era triste y que por eso lo ponían todos los días en la puerta del templo para que pidiera una limosna cuando Pedro se encuentra con él y el hombre le pide una limosna el hombre incluso estira la mano creyendo que lo que iba a recibir era una moneda pero Pedro le dice yo no tengo oro ni plata pero lo que tengo te lo doy y lo que Pedro tenía que era lo que Pedro tenía era una vida plena una vida llena de Dios y por eso le dice en el nombre de Jesús levántate cuando Pedro tuvo la capacidad de dar lo mejor que tenía Pedro pudo cambiar la realidad de este hombre la mayoría la mayoría de los que entraban a ese templo y que ayudaban a ese hombre no le habían dado lo mejor que tenía le daban lo que sobraba y por eso solo le daban una moneda y algo que me interesa de Pedro es que lo mejor que Pedro tenía era tener una relación plena con Dios hoy pregúntese usted que es lo mejor que yo tengo porque eso mejor que usted tiene es lo que va a dar y que es lo mejor que tiene así sinceramente haga así una pregunta que es lo mejor que yo tengo porque eso mejor que yo tengo es lo que yo le voy a dar a mis alumnos ojalá ojalá todos tengamos eso que Pedro tenía porque las cosas van a cambiar cuando nosotros dejemos de dar algo y empecemos a dar a alguien este hombre paralítico esperaba recibir algo pero recibió a alguien recibió a Jesús muchas de nuestras historias sobre todo de las realidades de los jóvenes de los chicos muchos de ellos vienen al colegio no solo para formarse sino esperando recibir algo de nosotros y yo les hago una pregunta que reciben de nosotros porque todos podemos dar algo y Dios no nos pide aquello que nosotros no tenemos Dios nos pide aquello que está dentro de nuestro alcance y mi papá dice una cosa que me encanta mi papá dice que ninguna persona se vaya de ti sin haber recibido algo que le ayude a ser feliz ahora nos hagamos una pregunta que estamos dando a nuestros jóvenes para para de verdad alcancen su plenitud y aquello mejor que nosotros tendemos será lo mejor que nosotros demos y al ser un colegio católico lo mejor que podemos tener es tener eso que Pedro tenía tener a Jesús y cuando yo pueda dar eso mismo que Pedro dio yo estoy seguro que voy a cambiar la realidad de una persona el gran problema es que nadie puede dar lo que no tiene y por eso cómo vamos a cambiar la realidad de un joven si hemos visto que sólo Dios puede cambiar toda realidad por más difícil que sea Dios la puede cambiar cómo voy a cambiar la realidad de mis alumnos si yo no he sido primero transformado por ese Jesús que es lo mejor que el hombre puede tener hace poco me escribía un teólogo y me decía Dimas yo tengo un desafío estoy por concluir un doctorado en teología pero yo siento que todo lo que yo enseño no tiene un impacto en la vida de las personas a qué se debe o cómo logras tú tener un impacto en la vida de las personas y le dije mira es que no se trata de transmitir un conocimiento de Jesús de transmitir una experiencia de vida con Jesús y todo lo que tú transmitas como experiencia de vida tendrá un impacto porque Pedro pudo cambiar la realidad de esa persona ustedes me podrán decir ay si tan transformadora que es la palabra de Dios que tanto que se enseña en el colegio pero no da resultados porque nuestros jóvenes salen igual y saben por qué por más que enseñemos palabra de que lo transmitimos sólo como un mero conocimiento pero no lo transmitimos como una experiencia de vida hay una empresa que compite a nivel mundial en suplementos alimenticios y en productos de belleza que se llama Amway no sé si lo han escuchado Amway es la número uno en suplementos alimenticios a nivel mundial y es la número dos en productos de belleza y los de Amway tienen una política no vendas aquello que tú no has probado antes de vender un producto tú tienes que probarlo y tú tienes que estar convencido de que ese producto sirve y por eso Amway tiene una política prueba nuestro producto si en un mes no tiene resultados devuélvenos el producto y nosotros te devolvemos tu dinero y yo intenté trabajar con ellos conocer sus productos y me di cuenta que de verdad funcionaba y por eso Amway cuando van a dar formaciones dan una serie de formaciones pero ahí hay una exposición donde venden todos los suplementos alimenticios y a mí me gustaba ir a esas exposiciones porque tenía la oportunidad de probar todo lo que vendían licuados cualquier cosa eso me gustaba porque su política es primero consume aquello que vas a vender primero vive aquello que vas a transmitir porque nosotros no hemos podido dar lo mejor que tenemos porque nosotros no vivimos eso que queremos dar y la realidad del joven la realidad del alumno cambiará cuando tenga un profesor que es testigo de eso que le quiere transmitir como queremos construir personas plenas personas felices personas que amen a dios si nosotros no hemos tenido la capacidad de lograr eso que nosotros queremos que los demás alcance y por eso Pedro tuvo la capacidad de cambiar la realidad de este hombre cuando Pedro tuvo la capacidad de dar lo mejor que tenía y lo mejor que Pedro tenía era esa relación personal e íntima con Jesucristo hoy por eso es bueno que usted se pregunte y que es lo mejor que yo tengo si eso mejor que usted tiene no es su amor por Dios entonces preocúpese porque usted no podrá cambiar la realidad de una persona solo cuando eso que nosotros tenemos como mejor sea el amor de Dios las realidades van a cambiar y muchos chicos de esos que tenemos que son rebeldes muchos chicos de esos que tenemos que no ponen atención son chicos que carecen de amor solamente hay una causa de rebeldía en los jóvenes la falta de amor en la casa y esa falta de amor en la casa se puede compensar con el amor de Dios pero el rostro de Dios somos nosotros que creemos en Dios y esto no es tarea solo de los que enseñan religión porque ah si eso es del que enseña religión del profesor de religión es su tarea esto es tarea de todos los que trabajamos en un colegio católico en un colegio cristiano no se puede ser un auténtico cristiano si no se tiene una experiencia con Cristo no se puede estar plenamente comprometido en un colegio cristiano si primero no has tenido una experiencia con Cristo y por eso es que urge que nos convirtamos en un colegio que irradie la luz de Cristo y una vez irradiando la luz de Cristo podremos dar lo mejor que tenemos y cuando demos lo mejor que tenemos vamos a ser felices porque que el gran problema que tenemos es que yo no doy lo mejor de mí porque yo pienso que el que se beneficia es el otro los esposos así pensamos porque no damos la mejor versión de nosotros yo pregunto a veces a los esposos porque no das la mejor versión de tu persona a tu marido porque no das la mejor versión de tu persona a tu mujer es que no se lo merece y así vivimos es que él no se merece que yo lo trate bien es que él no se merece que yo sea atenta es que ella tampoco se merece que yo sea cariñoso es que ella tampoco se merece que yo sea más romántico y creemos que el que se beneficia de dar lo mejor es la otra persona y escuche que dice la biblia hechos de los apóstoles capítulo 20 versículo 33 y 35 hechos capítulo 20 versículo 33 y 35 voy a leer solo una parte que dice así solo el versículo 35 dice siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad recordando aquellas palabras del Señor Jesús hay mayor alegría en dar que en recibir escuche bien es más feliz aquel que da que aquel que recibe y por eso ese concepto de no doy lo mejor de mí porque el otro no lo merece es el concepto más equivocado yo no doy lo mejor de mí porque el otro lo merezca yo doy lo mejor de mí porque yo quiero ser feliz yo no doy lo mejor de mí solo porque quiero construir buenos seres humanos yo doy lo mejor de mí porque yo quiero ser el primer buen ser humano que pueda haber y cuando uno entiende que cuando uno da uno se beneficia entonces uno se da cuenta que la felicidad entonces no depende del otro depende de mí porque en la medida en que yo tenga la capacidad de dar y de dar lo mejor aprenderé a ser plenamente feliz y saben que cuando uno da lo mejor uno se libra de la depresión de la insatisfacción del resentimiento del rencor y de la envidia porque el que da lo mejor está contento consigo mismo y yo les hago una pregunta usted se siente satisfecho con lo que hace usted se cuestiona yo siempre que voy a un sitio y regreso regreso cuestionándome será que di lo mejor de mí yo lucho por dar lo mejor de mí que tengo cosas con las que tengo que luchar para que pueda dar mi mejor versión sí y por eso cuando yo sé que no di lo mejor de mí regreso a mi casa y no regreso satisfecho regreso a mi casa y no me siento tranquilo porque sé que no di lo mejor que tengo incluso frente al fracaso frente a una derrota uno no se rinde cuando uno sabe que dio lo mejor que tenía no salieron las cosas como yo esperaba pero no tengo ninguna espinita porque yo di lo mejor de mí entonces hoy nos hagamos una pregunta ¿qué cosa estoy dando a los demás? ¿qué cosa estoy dando a mis alumnos? ¿qué cosa estoy dando a la institución? ojalá no estemos dando solo problemas solo vergüenza solo lástima sino que démos lo mejor y hágase la misma pregunta porque todos tenemos una familia de donde venimos ¿yo qué le estoy dando a mi familia? los casados ¿qué le estoy dando a la persona que yo elegí como mi compañero o compañera de vida? ¿será que le estoy dando lo mejor de mí? o solamente le estoy dando coraje solamente le estoy dando problemas y por eso muchos pasan por la vida dando lástima porque no supieron dar lo mejor que tenía por eso para terminar esta plática quiero decirles una cosa no se vayan de este mundo sin haber dado lo mejor lo mejor que tiene muchos se van y se llevan lo mejor que tenía porque no fueron capaces de dar su mejor versión y porque no fueron capaces de dar su mejor versión pasaron por este mundo desapercibidos hace poco un sacerdote me preguntaba y me decía Dimas ¿cuál es tu mayor miedo en la vida? y tuve que pensarlo ¿cuál es mi mayor miedo en la vida? y me di cuenta de una cosa y le dije Padre creo que mi mayor miedo en la vida es pasar por esta vida desapercibido que me muera y que no quede rastros de que un día yo pisé la faz de la tierra hágase una pregunta ¿usted estará dejando huellas por donde está pasando? ¿usted está dejando huellas para que sea recordado por las siguientes generaciones y el hombre solamente puede dejar huellas en el tiempo cuando el hombre da lo mejor de él y cuando el hombre da lo mejor de él no hay nadie que lo pueda detener ni nada que le pueda robar las energías a estas alturas de mi vida yo siempre les he dicho yo siento que me estoy haciendo viejo y me asusta porque yo no quisiera morir me asusta porque llegará el tiempo en que yo no pueda hacer las cosas que ahora estoy haciendo y eso me asusta porque yo no quisiera un día sentirme impotente imposibilitado para hacer esto que amo pero tarde o temprano eso llegará es inevitable y cuando pienso en eso me asusta pero cuando pienso en otra cosa me tranquilizo lo que me tranquiliza es saber que ahora que puedo estoy dando lo mejor de mí ahora que puedo no pongo condiciones para ir a un sitio sin importar como esté yo vengo regresando de un pueblo que está en la punta del cerro estábamos a casi cinco mil metros sobre el nivel del mar cuando recién llegué a ese lugar me costaba respirar por la altura intentamos ir a jugar fútbol en la tarde imposible costaba respirar y después vas tratando con personas tan sencillas personas tan pobres y que ves su realidad de vida y dices que cosa vine a hacer aquí pero sabes que te alegra que esas personas pobres te dan lo mejor que tiene llegué triste y llegué con la idea nunca más voy a venir a este lugar si me llaman jamás acepté venir porque no sabía dónde era que me digan ven no vengo pero cuando empecé a tratar con las personas y esas personas me dieron lo mejor que tenía yo les dije voy a regresar cuando ustedes quieran porque cuando hay personas que te dan lo mejor que tienen hay una razón para volver si a nuestros alumnos le damos lo mejor que tenemos ellos tendrán una razón para regresar y muchos de esos alumnos van a regresar a darnos las gracias gracias profesor porque usted me dio lo mejor que tenía y por darme lo mejor que usted tenía usted cambió la realidad de mi vida y que satisfacción se siente en el corazón cuando alguien regresa y te agradece porque te dieron lo mejor yo tuve una tía que murió de cáncer pero a mi tía yo la recuerdo con mucho cariño porque mi tía siempre me dio lo mejor que tenía yo no era su hijo viví con ella tres años pero nunca hizo distinción entre quien era su hijo y quien no era su hijo a mi tía le regalaban un panecillo cuando nosotros no estábamos y mi tía cortaba el panecillo en pedazos y llegabas a la casa y decía mira allá te guardé un pedacito de pan porque vino una señora a regalarme un pan y te guardé un pedacito para ti y todas las cosas eran así todos los días eran así la tía vivió dando lo mejor que tenía y esa tía marcó mi historia marcó mi vida si nosotros damos lo mejor como esposos como padres y como profesores seremos seres humanos plenos pero también ayudaremos a que los otros encuentren el camino de la felicidad muchas gracias por su atención aplausos aplausos chau chau